Antes nosotros vivíamos en una casa, todo con mi familia. Ahí tenemos la cocina, nuestras camas, pero ahora el presidente nos ha entregado una vivienda que... Ya tengo para mis hijos a un cuarto, nuestra cocina, el baño. Casi todos los beneficiarios, 35, estábamos en la misma situación, pero ahora ya estamos como en la ciudad. Gracias, señor presidente. Así don Miguel, que es uno de los beneficiarios de las 35 viviendas sociales entregadas por el presidente Luis Arce en el municipio de Papel Pampa, agradeció estas obras que garantizan el bienestar de las familias en el lugar. 35 viviendas, hermanas, hermanos, que iniciamos la construcción en nuestro gobierno, lo iniciábamos el 8 de septiembre de 2021, el año pasado. En septiembre arrancábamos la construcción de estas viviendas aquí en Papel Pampa. Y aquí estamos, hermanos, entregando 35 soluciones habitacionales para Papel Pampa. En la oportunidad, el primer mandatario de Estado también comprometió proyectos de riego. Agua, hermanas, hermanos, agua, agua. Nosotros tenemos un programa para riego y vamos a hacerlo, hermanos, hermanos, con ustedes aquí, con nuestro hermano alcalde. Y el presidente también. Y el presidente también. Y el presidente también.